Música Hola corazones, ya estamos en casa son las 1 menos 10 de la noche y ya hemos llegado, ya hemos estado de concierto y no hemos venido, pues ya los niños ya no que podían más, bueno y mirad mi Lili, la tarta que ha hecho aquí la podéis ver mejor así, mirad mirad la tarta que me ha hecho la Lili que buena que rica la ha hecho ella la voy a tapar, la voy a meter en el frigo hoy tengo una leche, me voy a tomar la pastilla de la Lili estoy fatta pero me lo he pasado muy bien voy a meter esto en el frigo la me ha hecho esta el frigo un peor y lo he hecho 1 y lo hecha 16 y lo hecha Bueno, pues ya la tengo guardadita Y ya están todos acostados Están todos rendidos Yo me hubiera quedado Que a mí me gusta mucho la fiesta Yo me hubiera quedado Y la ley también Pasa que los niños, ya ves Cuando uno va con niños Pues enseguida que yo estoy cansado Que no me gusta la música Que está muy harta Total, todas esas cosas Y nada, chicos y chicas Que voy a limpiarme la cara Y estos ojos porque Con la ley que tomaron la pastilla Y ya está Ni lo que me hacéis acostar Me lo he pasado súper bien Qué bien, caustico Yo no sé porque me han estado grabando a ellos Entonces no sé lo que habrá salido, ¿vale? Pues como no sé si han movido Cholacaba, no lo han movido Yo qué sé, pero vamos Que me lo pasamos bien Os pondré todo Bueno, lo veréis, lo habréis Esperad Ay, estoy fatal de la ley Me pican las ajas Aquí Me falta más que arañarme Para arañarme Hola ¿Pero? Sí, pero no te veis Me ha quedado por una pastilla Otro que se va a tomar la pastilla Esperad Voy a llevar por la mía Bueno, pues ya está Ya he ido por la pastilla Mal Porque vamos Estoy fatal Y faltaba Que me he ido al campo Peor me lo pones He mostrado el Monachí Hemos ido a cenar allí Bueno, no han llevado a cenar Nos han invitado a ellos Ha sido Regalos de cumpleaños Que os quiero Que os quiero mucho Lili Nuestro cariño Por todo Todo, todo, todo Ya mañana Tranquilamente Os enseñaré Los regalos Más tranquilamente Porque lo mismo Esta noche Con el lío No lo habéis visto bien Y ya está ¿Vale? Mañana ya os lo enseño Tranquilamente Ay, Dios mío Es difícil Tengo una alergia Increíble esta noche Bueno, pues ya está Aquí tengo la pastillica Y ya está Y para adentro A ver qué pasa Ah, qué bueno Y bueno Cuando he muido Ay, esperad Ay, qué verdad Muy bien Pues nada Que cuando me he ido Al concierto Era una carpa Bueno, ya la había visto Y la verdad Es que era súper grande La carpa Y al principio No había mucha gente Pero enseguida Que ha empezado Ha empezado ya la gente Súper bien La verdad Y hemos bailado un montón La Lili y yo Hemos pasado genial Y ya está Corazones Ay, estoy súper rendía Rendía no Vamos a ver Yo rendía Porque no nos está acostumbrado Pero estoy feliz Y yo lo volvería a repetir Yo sí Yo le he dicho a la Lili Cuando vayáis a alguna fiesta Me llaman Un concierto Hace una fiesta Tú me llamas Que yo voy Pero sin niños Pa' yo sola Pero bueno La nos pasa muy bien La niña también Se la pasa muy bien Hemos estado bailando A las tres Pues hay niña Sí, estamos las cortadillas Y eso Pero muy bien Nos la hemos pasado muy bien Así que Pues nada Voy a lavarme la cara Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Bueno, corazones Ya estoy aquí Ya estoy arreglada Me he puesto ya el pijama Y bueno, aquí estoy liada Mira, me he traído Hasta la servilleta Pero paro No paro de maquiar Y de estonudar Así que Ahora esperad Que me haga efecto la pastilla Me pica un montón Que son los que son los que me han preparado Me han preparado la fiesta de cumpleaños Y la cena Así que muchísimas gracias Que Dios lo pague Que os quiero un montón Y que muchísimas gracias a todos A mi familia A mi marido A mi hijo Y a ellos Por el día tan bonito Que me han hecho pasar Que lo he pasado En grande Como nunca Que muchísimas gracias De verdad De tu corazón Bueno Y gracias a todas vosotras Por vernos Y vosotras Y vosotros Por vernos Querernos Chao Bueno En primer lugar Este es el de Lili Y el novio Vamos a ver Esperadme Que pesa Os lo enseño ahora Porque no sé si ayer Lo grabamos bien Vale Bueno En primer lugar Fueron Todas estas gafas Vale De cumpleaños Todas estas Por aquí también Lo de la tartita Que le pusimos a la tarta Vale De cumpleaños Y Y esto Mirad Esto es que Venía aquí Yo no sé Cómo lo puso mi niña Que no lo sé Ni cómo lo puso ella Pero es así Mirad Que lo llevaba puesto Lo habréis visto Y si no en la foto Lo enseño Esto Que no sé si venía así O cómo ir Así aquí Sí, sí Mirad Así Si no me lo parto ¿Veis? Es muy chulo Bueno Eso por ahí Y luego Por chuches Que ya sabéis Que ya sabéis Que nos encantan las chuches ¿Veis? Chuches Y luego mirad Venía Este micado Mirad Este micado Mirad que chulo Que pone Que es De camomil De camelia Primors Repetal De camelia Y es así Vamos a abrirlo Esperadme Vamos a abrirlo Que allá es con la emoción No lo abrí Lo vi así por encima Pero no lo abrí Pues claro Estaba más allá en el restaurante Medio que sí Ya ponerme a abrirlo Vamos a ver Esperadme Que bien preparado Bienío Ahí Mirad los palitos Y así Mirad Ay perdón Estoy fatal de la alergia Bueno Viene así Y esto es para poner Los palitos ¿Vale? O así Lo voy a guardar otra vez En su sitio Y ahora después lo coloco Lo pongo Ahí Bueno Eso por ahí Luego mirad Este antifaz Es para la migraña Es trae ojeras Bolsa Caliente y frío Lo puedes poner En caliente y frío ¿Vale? Que chulo Me ha encantado Porque como está Laurita Como está Y José también Y yo también Digo Esto no viene de escándalo Fantástico Mirad Viene con gel Y lo puedes poner En caliente y en frío Ay que mono Bueno esto es espectacular Oh que tacto Aquí mira esto es suave Y suave Luego ya veremos A ver cómo se hace ¿Qué dice? A ver si viene el español Que no viene Pero bueno Calentar 10 segundos En el microondas O en el congelador Una hora Mínimo 30 minutos De 30 A ver Esperarme Dice Calentar el microondas En intervalos de 10 segundos Hasta tener la temperatura Deseada ¿Vale? Eso en el microondas Para caliente Y luego para frío Pone Guardar en la nevera Mínimo una hora O en el congelador Mínimo 30 minutos Así que bueno Esto es Práctico o no Lo siguiente es práctico Buenísimo Oh Muchas gracias Esto no viene de escándalo De escándalo Porque tengo gente Con dolores de cabeza En casa Y luego venía esta cajita Mirad Que son chocolates Pero es que mira Que caja Por favor Me muero Mira que caja Precioso Y los chocolates Son así Verdes Mira que bonito ¿Vale? Mira que chulo Yo ayer me comí uno Digo yo Esto tengo yo que probar Lo que me gusta mucho Bueno por aquí Mirad Este es El papelito Donde Me viene Dice invitación A una cena Con amigos Con familia y amigos Vale por una cena Y una tarta de cumpleaños Para mi Laura Mira Que bonita es mi Lili Mi Lili es lo más grande Que bonita son ella Y su novio Por dios Que arte Bueno mirad Esto que es chulo también Para gatinicas Para Sabéis ya que yo Me gusta poner Todas estas cositas Pues maco También Luego esto es Hidrogel Ah es que pone Que esperarme Que lo lea Que es que tiene El trabán chica Que es que no sé No lo que pone ¿Dónde está el español? Mascarilla de labios Con colágeno Uy que letra Y no sé qué Y jugo de pepino Para mantener los labios hidratados Modo de empleo Saca la mascarilla del envase Coloca la mascarilla Sobre los labios Limpios Presiona bien Para conseguir Que la mascarilla Entre en contacto Con los labios Déjala puesta De 15 a 20 minutos Quita la mascarilla Y masajea Los restos de serum Para que penetren En los labios No tire En el inodoro Pues mira Una mascarilla Por los labios Que guay Me encanta Mira Otro Otro carmelillo Y esto es Una mascarilla Mascarilla facial Con extrato De aguacate Que no trae en profundidad La piel Al mismo tiempo Que la hidrata Piel radiante Con aspecto sano Hasta para Hasta para todo tipo De piel En modo de usar De uso Aplicar la mascarilla Sobre el rostro Durante 10 15 minutos Y retirar Da suaves toques Hasta que la esencia Se absorba Por completo Ya está Mira Maravilloso Me encanta Y lo voy a usar Prometo que lo uso Ya te digo Y esto es Para los pies Esto te dice Que es Ya está el español Madre mía Con tantas letras Me pierdo el español ¿Dónde está el español Niña? Ay que no lo veo Aquí Mascarilla nutritiva De piel Con ingredientes Con ingredientes Hidratantes La mascarilla Contiene aceite de argán Manteca de carité Y extractos de Alimenta Almendra Y romero Tratamiento Intenso Intensivo En 20 minutos Para pieles normales Productos probados Dermatológicamente Productos por un solo uso Masaje Los restos de serum Para que penetren En la piel Oh que chulo Mira Estupendo Y bueno Y por aquí Más caramelos Más piruletillas Así que genial Bueno Vamos a guardar esto Y ahora voy a enseñar El de mi hijo Sin mi niño Pero esto es que Es una maravilla Que bien Que bien Que alegría Que bien lo hemos pasado De verdad Increíble Ha sido increíble Una noche Increíble y maravillosa Me lo he pasado En grande Vamos En grande Vamos a meter Todo esto Y ya luego Ya lo guardo Todo en su sitio Que órico Me encanta Vamos a ver Esto lo vamos a poner ahí Esto por aquí Y esto lo vamos a poner Con cuidado y con aquí Así Ayer fue muy gracioso Lo pasamos súper bien Ay que bien Lo pasamos Bueno Corazón Y ahora Y ahora Y ahora el de mi José Y mis niños Y mi familia Mira Esta colonia Que saben ellos Que esta es mi favorita Agua fresca de azahar De verdad Os la recomiendo Es maravillosa Huele súper bien Y es muy muy duradera Esta La de azahar ¿Vale? De aire de Sevilla Yo he probado muchas Pero esta es la que más me gusta Y es la que más dura Para mí A mi gusto ¿Eh? Así que Mirad Viene así Y es que huele Ay por favor Huele esto Es que huele Maravilloso Que bien huele por favor Increíble Maravilloso Bueno Y ya está Y aquí trae Crema hidratante corporal Y gel de ducha Y ya os digo yo Que huele Igual 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 O sea No varía en nada Huele maravillosamente todo Me encanta Estoy muy contenta Muy contenta Muchas gracias Estoy muy contenta De verdad Un cumpleaños Maravilloso Muchas gracias a todos No creo que esté la opinión No me va a abrir a llorar No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Ven 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 Amén. 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 Bueno, estamos en Lefty. Mirad, veis, Lefty. Están los niños probando ropa. Bueno, pues mirad. Ya llevamos mucha ropa probada. Es que son pitillos. No, sí. Es que son pitillos. Y a mí que me gustan los pitillos. Es que mira cómo están. Sí. Los de cintura le están grandes. 38. Sería una 30. No, está bien. Se te ve bien. No, no. Tienes el cinturón. Sí, sí. No, no, no. Es igual que la otra. La 38 es la que te hacía falta. Porque son del mismo estilo. Una talla más. Claro, no te estamos diciendo que se te ve chica. Ya viene, ya viene. Es igual que esa, una 38. Mira, te quedan muy bien, eh. Estás cómoda, ¿no? Sí. Y esta va a papá... ¿Otra más? La 38. Justo. A ver que papá venga. Porque este es el que le gusta a papá. Mira, papi. Mira, esa es la 38. Mira que bien le queda. Qué precioso. Son muy bonitos, eh. Y me querías tú los rotos. No, mucho más elegante esto, pato. A mí es que los rotos no me gustan. A mí sí. Es que tú viste mucho más. Te viste, pato. Claro. Mírame esos blancos de la 40 de los 38. Buenos días, corazones míos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada. Estamos ya a martes. Y mirad, me acaba de llegar un paquetito. Mirad, me encanta. Quería enseñároslo porque esto sí que es práctico, ¿vale? Y a mí me va a venir, me viene, me va a venir, me viene y me va a venir genial. Mirad, son pilas recargables, un set de pilas recargables con su aparetito para cargarlo, su cargador. Y mirad, a mí me viene muy bien porque mirad, aquí os enseño que tengo este fleso. ¿Veis? Tengo este fleso que va a pilas. ¿Veis? Va a pilas. Entonces, como lo uso toda la tarde, ¿vale? Mientras hago aquí mis cosas, mis manualidades, mis hueiditos o lo que sea, pues enseguida se me van las pilas. Y entonces, a mí lo que me viene muy bien es... Yo me estaba dejando un dinará, porque claro, es que cada tres o cuatro días, me duraba tres o cuatro días las pilas. Y otra vez compré pilas. Entonces, con esto me ha salvado la vida. ¿Por qué? Os lo digo porque siempre las tienes recargadas. Tienes tu cargador y mirad. Os lo enseño primero. Mirad. El cargador, ¿vale? Viene así de súper bien presentado. Mirad. Mirad, ¿veis? Viene. Lo bueno es que es un cargador USB. Lo puedes cargar en el ordenador. Ahí lo puedes cargar. O sea que es genial. Viene también con dos paquetes de pilas recargables. ¿Veis? Y el cargador. Y un libro de instrucciones. Bueno, mirad que bien presentado vienen las pilas. Porque viene en un estuche. Mirad que bien. ¿Ves? Precintada. Y viene en su estuche de plástico. Bueno, esto es increíble. La verdad que viene muy bien presentado. Y muy práctico en el sentido de que no va la luz. Que va... Si estás usando el ordenador, lo puedes poner en el ordenador. ¿Vale? Entonces, venga. Os lo voy a enseñar. Que la vamos a colocar ya en mi flagship. ¿Vale? Y deciros que... Que la tenéis... Esta marca está en Amazon. ¿Vale? Lo podéis conseguir en Amazon. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. ¿Vale? Tiene muy buena reseña. Muy buena. ¿De acuerdo? Y... Y nada. Que tiene varios modelos. Tiene otros que son a la... Un cargador que es a la corriente. Este aparato tiene su... Aquí. Para poner la corriente. ¿Vale? Y súper bien. Este también lo podéis poner a la corriente. Te ponéis un enchufe de corriente. Con USB. Que vaya a la luz. Y también os sirve. ¿Vale? Incluso a lo mejor. Hasta va más rápido que en el ordenador. Eso ya. Que cada uno ya lo vea. Bueno. Pues vamos a... Abrirlo. Bueno. Pues mirad corazones. Vamos a abrir esto. A sacar el cargador. Mirad. No pesa nada. No pesa nada. Tiene el led. ¿Vale? Tú le quitas esto. Y se ve ahí. Que ahora lo vamos a ver. Tiene dos cargadores. Tiene un cargador más fino y otro más gordo. Depende el que tengáis. ¿Vale? Aquí nos traen el más finito. El más finito. Pero si tenéis el otro. El otro USB. Pues igual. También lo tenéis. Bien. Entonces. Esto lo sacamos de aquí. Tiene nuestro cargador para ponerlo ahí. Y este va aquí. Al chiquitito. Ahí está. Ahí. Bueno. Pues entonces. Ahora. Vamos a sacar las pilas. Aquí viene precintada. ¿Vale? Viene muy bien preparado. No he abierto ni nada. Ahí está. Ahí está. Lo abrimos. Y es de la marca EBL. Marca EBL. Estas son. Las gordas. Luego están las finitas. Las que son más chiquititas. Y más finas. ¿Vale? Y estos son de 2.800. Son AA. ¿Veis? AA. De 2.800. Entonces. Vamos a poner a cargar las 4. Podéis. Esto se carga individual. ¿Vale? Corazones. Podéis cargar una. Dos. Tres. Cuatro. La que queráis. Que no va por cuatro a la vez. Sino de una en una. ¿Vale? Tenemos que el positivo va arriba. Entonces. Así. ¿Vale? Positivo para arriba. Entonces. Lo práctico eso. Que puedes cargar. No tienes que por qué cargar las cuatro a la vez. Si no. Si te hace falta una. Pues una. ¿Vale? Así. Y ahí. Y esto es muy práctico luego para guardar el estuche. El estuche me ha encantado. Me ha encantado. Bueno. Pues venga. Os voy a enseñar. Lo que yo os digo de la luz. ¿Veis lo que os digo? De cualquier cargador. Por ejemplo. Este es el cargador del teléfono de Jose. ¿Vais? Vamos a probar si funciona. Entonces. Lo ponemos. Y ahora lo vamos a enchufar a la corriente a ver qué tal. Venga. Veniros. Bueno. ¿Veis corazones? Lo vamos a poner aquí. A la corriente. Y mirad. ¿Veis? Ahí os va enseñando cómo va una rayita. Va cargando. Veréis. O sea. Que lo podéis tener a la corriente perfectamente. Si no. Al ordenador. Vamos a ponerlo en ordenador también. Bueno. Corazones. Le vamos a quitar. Para ponerlo en ordenador. Vamos a quitarle. El de la luz. ¿Vale? Y ahora. Vamos a ponerlo aquí. ¿Veis? Igual. Os sirve de las dos maneras. Como más os guste. Mientras estéis usando el ordenador. Lo estáis cargando. ¿Que queréis ponerlo a la corriente? Pues también. ¿Vale? Y ya os digo. Podéis poner una. Solamente. Dos. Tres. O todas. Bueno. Corazones. Mirad. Ya va por dos rayitas. Ya mismo está. Así que. Genial. Deciros. Que no pongáis. Ninguna pila. Que no sea. Recargable. Las normales no valen. ¿Vale? Tienen que ser. Recargables. ¿Vale? Si no. Estropeáis. Estropeáis la pila. Y estropeáis el aparato. ¿Vale? Es la recomendación. Yo con dos. Y tiene una garantía de un año. ¿Vale? Bueno. Corazones. Pues nada. Aquí vamos a dejar que siga cargando. Que estoy súper contenta. Que es súper práctico. Estos aparatos son muy prácticos para casa. Y yo en cuanto a esto esté cargado. Recargo el otro paquete. Y lo pongo a cargar también. Los tengo cargaditos. Por si me hace falta para otra cosa. Y así los voy. Los tengo. Uno de. Voy de kitipón. Como las baterías de las cámaras. Hay que tenerlas todas cargadas. Por si se descarga uno pone la otra. Pues esto igual. Pues ya está. Corazones. Ya sabéis. Es de Amazon. La marca EBL. Tenéis la promoción en la cajita de información. Y todos los datos los tenéis ahí. En la página web para que entráis. Y todo. Y bueno. Y ahora os quería enseñar. Que mirad. Que ayer. Que no lo enseñé. Ayer compramos esto. Incienso. Incienso. Y mirad. Compramos también. Pues. El carbón. ¿Veis? Tres de carbón. Estos son de los grandes. De la. De carbón grande. Hay otros que son más chiquititos. ¿Vale? Pero estos son de los grandes. Mirad. El que nos gusta a nosotros muchísimo. Es este. Incienso de los Reyes. ¿Vale? Tiene 50 gramos. ¿Veis? Granada. Esta. Y vale unos 3 y algo. Nos llega a los 4 euros. ¿Vale? Y hemos comprado. Porque es el que nos gusta. ¿Vale? Solemos comprar varios. Bueno. Llevamos muchos años comprando. De diferentes. Para ver cuál más nos gusta más. Nos gusta menos. Pero este es el que más nos gusta. ¿Vale? Entonces hemos comprado. Directamente hemos comprado. Mira. Es así. ¿Veis? Y huele. Madre mía. De verdad. Esto huele de maravilla. Y nada. Y ya aprovechamos y compramos. Incienso. O incienso no. Lo que es el carboncillo. ¿Veis? Vamos a comprar 3. Esto vale 10 euros. 10 euros vale eso. Porque es lo que nos cobró. 10 euros justo. Vale. Los 2 paquetitos de incienso. Y los 3 de carbón. Bueno. Pues mirad. Corazones. Después de casi media hora. Un poquito más. Sí. Media hora. Mirad. Ya. Están cargadas. En la media hora. Mirad. Las pilas están cargadas. ¿Vale? Las puse a la i20. Y son. 50. Así que. Cargaditas. A ver. Que nos las vamos a llevar. Que las vamos a poner ya. En la luz. Bueno. Mirad. Corazones. Lo que me. Le han regalado a José. Mira que bolsita. Que chula. De los. Famosos Haribo. Mira. Que bonita es. Me encanta. Con su asa. Me encanta. Y me la ha traído. Y dice. Mira lo que te. Lo que me ha dado. Mi chino guapo. Mira. Pues nada. Ya tenemos otra bolsita. Que chula. Bueno. Vamos a probar las pilas. Corazones. Que mirad. Que también estaba leyendo. Que me siento. Estaba leyendo. Que allá se suicidó. Un pediatra. Aquí en el hospital de Granada. ¿Ves? Un pediatra. De 41 años. Muere tras arrojarse al vacío. Desde. Desde. El séptimo piso. De un hospital. En Granada. Ay. Y acababa de incorporarse. ¿Ves? Tras una baja laboral. Y el padre de tres hijos. Qué lástima. Lo que esa persona. Esa hombre. Tendría en esa cabeza. Dios mío. ¿Ves? Se dice. Facultativo. Se arrojó voluntariamente. Al vacío. Alrededor de las ocho y media de la mañana. Y la policía nacional. Se ha hecho cargo de la investigación. Qué duro esto. Dios mío. De mi arma. De verdad. Pero bueno. No quiero seguir leyendo. Porque es que nada más que son penas. Y angustia. Dios mío. De mi arma. Bueno. Vamos a ver las pilas mejor. Bueno. Pues mirad. Aquí las tenemos. Venga. Vamos a ponerlas. Bueno. Pues mirad. Esto es lo que. La lámpara esta es la que. La que va a pilas. ¿Vale? Entonces quitamos esto. Y lleva tres. Bueno. Entonces vamos a sacar. Esto se lo voy a dejar puesto. ¿Vale? Porque así se. Que es suyo. Y no se pierde. Porque. No tiene. Hay otra que ponen aquí la marca. Pero esto no tiene marca. Entonces. Uy qué calentita. Es tan buena. Qué fresquito que hace. Bueno. Pues tenemos una. Dos. Y tres. Ahora tapamos. Y vamos a ver qué tal. Muy bien. Mírala. ¿Veis? Estupendo. Ya tengo lámpara. Ya tengo. Y ahora esta. La que me queda. Corazones. La verdad que la caja también es muy práctica. No es grande. Y va súper bien. Bueno. Aquí. La cargadita. ¿Vale? Que hemos. Os he dicho que. Iba. Como está cargada. Va aquí. No. Aquí así. Está así. Y ahora. La otra. La voy a cargar. Para tenerlas cargaditas. ¿Vale? O sea. Ya así se sabe que siempre. Están cargaditas. Vamos a quitarle. El precinto. Ahí está. Se lo pongo aquí así. Y ahora se la vamos a poner. Y estas también las voy a tener cargaditas. Por si nos hace falta para algo. Ya las tenemos puestas. Esta como era. Era el positivo para arriba. Y el positivo es el del botón. Siempre el positivo es el del botón. Ahí está. Acordaros lo que he dicho. No se os olvide. Que las que no sean recargables. No las pongáis. ¿Vale? Porque os las cargáis. Y os cargáis el aparato. Bueno. Pues entonces este también. Aquí. ¿Veis? Y este lo vamos a poner a cargar. Como tengo el ordenador. Y yo ahora mismo tengo esas cargadas. Las voy a poner en el ordenador. Que se vayan cargando despacito en el ordenador. No hay prisa ninguna. Así que las vamos a poner aquí. Mirad. Como he dicho antes. ¿Eh? Aquí. Ahí está. ¿Veis? Y ahí las voy a tener. Pues mientras estoy manejando los ordenador. Las tengo ahí. Ahí. Así puestas. ¿Veis? Mirad que bien. ¿Veis? Y ahí las voy a tener. Pues mientras estoy manejando los ordenador. Ahí está. Y nada. Esta ya. Ya sabemos que esta está cargada. Y las otras están cargándose. Y mi cajita. Mirad. Si es que tiene un tamaño perfecto la caja. No grande. Para guardarlo todo. Súper bien. Pues nada. Esta la podemos poner por aquí también. Para tenerlo todo a mano. ¿Veis? Ahí. Así. A mano todo. Ah. Y bueno. Os quería enseñar. Mira a ver. Ya tengo mi luces. Qué guay. Mirad. Que me compró José y la niña. Me compraron esta. Este cactus. Que estaban. Fueron a Carrefour. Me compraron este cactus. Vale 8 euros. Pero es que grande. ¿Vale? Es grande. Grande. Y ayer le eché agüita. Pero ya no le he hecho más. Porque los cactus son. Aguantan mucho sin agua. Le eché un poquito. Para que tuviera. Porque tenía la tierra bastante seca. ¿Vale? Y le eché agua. Absorbió la que tenía que absorber. Y ahí lo tengo puesto. Porque dicen que coge las radiaciones. ¿Vale? Eso es lo que tengo entendido. Que coge las radiaciones. Que pues hay que ponerlo en sitios. De ordenadores y cosas de esas. Entonces. Aquí la tengo puesta. Ahí. Mirad. Qué chulo tengo. Es un vídeo de. Con música. Música lenta. Mira. Y arriba tengo la otra. Alberto Bertogli. Se llama. ¿Vale? Ah bueno no. Arriba tengo. Eso es el. Mira. Arriba tengo el fondo de pantalla. Mira. Son las 12 en punto. Y el fondo de pantalla. Del Google Mac. Del Google ese. Google TV. Bueno. Pues nada. Corazones. Os dejo. Que voy a ver. La cama. La cama ya la tengo hecha. Ya la he hecho. Y ya. Pues me queda. Pues ponerme a. A editar un poquito. Y ya ponerme con la comida. ¿Vale? Pues venga. Aquí nos quedamos mis cargados de pila y yo. Pues bueno. Corazones míos. Después de. De comer. Mirad. Estoy editando. Y tomándome un cafelillo. Y pasando archivo. Ahí tengo ahí el cable del teléfono. Y nada. Aquí estamos. Que nos vamos a arreglar. Que nos vamos a ir a por el. A por el. A por el. Le iba a decir uniforme. A por el traje. A por el traje. A por el traje de José Miguel. Así que. Habéis visto como me queda eh. Sí. La verdad es que te queda el. El chándal. Un poco corto. No. Si es que me lo estoy subiendo yo. Ah. Vale. Vale. A ver. De normal. Aparte que los chándales quedan cortos. Estos quedan cortos. Sí. Bueno. No sé. El tuyo no. Pero. Mira que queda muy guay. Aquí sí. Pero ahora me voy a poner una de las nuevas. Anda eh. Que guay. Y la camiseta nueva. Sí. Yo ya me he puesto el negro. Y la parte de la de las. Me pondré la parte de arriba ahora. Tengo esta. Me he puesto esta. Que no me veis. Esta me he puesto. Esta sudadera. Para no manchármela aquí. La nueva. Que luego me salpica. Que no me veis. Ay madre. Tien. 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 Ahora. Que digo que me he puesto esta. Para no. Para no manchar la otra. La nueva nueva. Vale. Te digo. Bueno. Para estar aquí en casa. Y hemos estado haciendo la comida. Y eso. Digo pues. Esta si se mancha. No. No pasa nada. No pasa nada. Hombre. Si pasa. Pero que no es. Disimula más. Algún salpicón de aceite. O algo. Que aquella de. Que la otra que es azul. Bueno. Pues ya está. Corazones. Voy a seguir aquí. Con mi café. Que bueno mi café. Que bueno mi café. Y editando. A ver si acabo el vídeo. Lo dejo para esta noche. Así que antes de irnos. Que nos vamos por el. El disfraz de José Miguel. Que ya nos han llamado. Para que. Que ya va llamado por recogerlo. Así que. Venga. Nos vamos. Hasta ahora. Corazones.